Y tenemos más detalles de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Nos quedamos en Centroamérica, ya que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció su inscripción como precandidato para buscar la reelección presidencial. Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024, en los que buscará gobernar el país por otros cinco años, pese a que, según abogados y opositores, la Carta Magna prohíbe la reelección. En septiembre de 2022, Bukele anunció que buscaría la reelección, un año después que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, designada por sus aliados en el Congreso, lo habilitó para postularse. La Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero Bukele podrá optar a ella debido a que dicha sala emitió una resolución en la que interpretó que un artículo de la Carta Magna permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y que será el pueblo quien tomará la decisión en las urnas. La sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución. Casi de inmediato, el tribunal emitió un comunicado de prensa y afirmó que acataría las disposiciones del máximo tribunal en materia constitucional. Sin embargo, abogados constitucionalistas sostienen que la postulación de Bukele viola al menos cuatro artículos de la Constitución, entre ellos el 154, que establece que el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Hay distintas posturas en relación a esta posible reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hay quienes están a favor, hay quienes han mencionado que es un dictador, especialmente tras este mensaje que brindó a la prensa internacional. En el marco de la edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, realizó un llamativo discurso. Habló de su mandato en el país y envió una invitación a todos los periodistas que se encuentran cubriendo las juntas deportivas. Además, Bukele señaló que El Salvador es un país seguro y los invitó a conocer diferentes lugares de la nación salvadoreña. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente, al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento pueden ir sin problemas, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería. Ahora, pregúntenles, ¿qué opinan del Salvador? ¿Qué opinan de este gobierno? ¿Qué opinan de la supuesta dictadura? Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje. Ya están en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga.